Bienvenidos a noticias de Roblox. En primicia les comunico una buena noticia, un nuevo evento de Roblox y un concierto. Adivinen quién viene a Roblox a cantar con sus hijas. Les doy una pista. All I want for Christmas is you. Sí amigos, colaboración de Roblox con María Carey. En exclusiva esta noticia en el canal. Aquí tenéis toda la información del concierto y evento navideño para que viváis a tope la magia de la Navidad dentro del metaverso de Roblox. Vais a poder asistir al concierto de María Carey y además nos van a dar premios gratis mientras la estamos viendo cantar. Aquí tienes toda la información, así que apúntatelo. Mañana 16 de diciembre, viernes, empieza una búsqueda del tesoro. Un scavenger hunt donde seremos recompensados con accesorios gratis de Roblox. ¿Quieres conocer cuáles van a ser los premios? Pues atento que te los revelamos. Los premios ya están en el catálogo de Roblox preparados, así que os los voy a enseñar. Como para empezar tenemos un gorrito de Navidad de María Carey súper chulo. También tendremos un peinado muy bonito que simboliza una de sus hijas porque se llama Row Rose y creo que es el nombre de una de sus hijas. Así que este sería el peinado de una de sus hijas. También tenemos el peinado de Rockies que creo, si no me equivoco, que es su otra hija. Sería el peinado de su otra hija. Y también tenemos el mismo peinado pero de María Carey, así que nos podríamos disfrazar utilizando sus peinados. Y además tendremos en exclusiva en Roblox unos pendientes como de diamantes. Unos pendientes con forma de copito de nieve. Y eso no es todo porque además habrá un ítem exclusivo que se hará limited. Es decir, esos objetos que cuando los tienes luego los puedes vender y ganar Robux. Bueno, será este de aquí. ¿Estáis preparados para conocerlo? Pues será este trineo de Navidad. De momento no sé si este objeto será gratis o será con Robux. No lo sé, pero lo que sí que me confirman desde Roblox es que se hará limited una vez acabe el evento. Aquí os doy información sobre cuándo se puede conseguir ese objeto limitado. El objeto saldrá dentro del juego este de aquí, de La Ectopía, durante solamente 24 horas. Y empezará a las 9pm PST de mañana viernes. Es decir, estará del viernes al sábado. Los dos objetos gratuitos restantes saldrán para conseguir durante el concierto de María Carey. Es decir, entre el 21 y el 23 de diciembre. Amigos, esto es historia porque, fijaros, es el primer concierto dentro de La Ectopía que va a tener lugar. Vendrá María Carey con la ayuda de sus pequeñas a ayudarla y cantar con todos vosotros. Y el concierto se emitirá cada día desde el 21 de diciembre hasta el 24 de diciembre 7pm PST. Además, fijaros de que María Carey ya se ha hecho la cuenta de Roblox. Esta es la cuenta de Roblox de María Carey oficial. María Carey, tal, tal, tal. Y bueno, este es su personaje. De momento, este es su personaje. Vemos que ella ya tiene los objetos en su inventario. Y ahora solamente faltas tú para tener sus objetos. Y lo más importante y lo más divertido, sé que a muchos os gusta María Carey. Es la típica canción de Navidad. Bueno, la típica no, la única canción de Navidad que vale la pena vivir y escuchar. Sobre todo en el concierto dentro de Roblox. Así que espero que no os perdáis esta oportunidad única que va a ocurrir dentro de este metaverso de Roblox. Mañana haré otro vídeo avisando y enseñando cómo se conseguirán los objetos gratis y el concierto de María Carey. Así que sobre todo, estate suscrito para que yo siempre te avise de noticias de Roblox importantes como estas, eventos, accesorios gratis y promocodes. Y no olvides que si estás suscrito, nos veremos en el siguiente vídeo con más sorpresas y más regalos. Así que amigos, feliz Navidad y nos vemos muy prontito. Apuntaros este vídeo, guardadlo bien, porque necesitáis la información para vivir la Navidad de este año a tope. Así que, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!